Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Si eres amante de la historia y de las curiosidades históricas, te animo a que te suscribas. Estoy segura que en nuestro canal encontrarás temas de tu interés. Un personaje de la historia francesa de un político sin escrúpulos, maquiavélico y actuando siempre en beneficio propio. Su nombre fue Joseph Fouché. Fouché nació en Nantes, Francia, el 21 de mayo de 1759. Era hijo de pescadores que vivían en una situación económica pregaria. Fouché comprendió desde muy temprana edad que para poder salir de allí tenía que dar un giro a su vida. Es por ello que ingresa a un seminario donde se destacó por su enorme talento y del cual se llega a convertir en profesor en las materias de latín, matemática y física, pero nunca llevó a tomar las órdenes mayores ni hizo votos. La vida de Fouché se desarrolla durante el periodo de la revolución francesa, época en la que este país estaba convulsionado. Él se vincula rápidamente con los círculos revolucionarios, ingresa a la masonería y también en este periodo conoce a Maximiliano Robespierre, que sería el líder, uno de los líderes de la revolución francesa y también durante este periodo mantiene una relación amorosa con la hermana de Robespierre. Sin embargo, esta relación llegaría a su fin y en 1792 él no descoyaba por su oratoria, pero siete hijos de los cuales tres fallecieron durante su infancia. Semanas antes del matrimonio, Fouché había sido elegido diputado por el Partido de los Girondinos en la Convención Nacional. Fouché no descoyaba por su oratoria, pero sí por los informes que redactaba para nacionalizar la enseñanza o conquistar los bienes de los contrarrevolucionarios armados contra la nación. Perteneciendo a los Girondinos, frecuenta también el Club de los Jacobinos, donde se reencontraría con Maximiliano Robespierre y lo enfrenta por la forma en la que ataca al Club de los Girondinos. Cuando es llevada ante la Convención la sentencia que llevaría al rey Luis XVI a la guillotina en 1793, Fouché inicialmente se opone. Sin embargo, luego cambia de opinión y vota un sí y se cambia automáticamente al bando de los jacobinos. Fouché es enviado a la ciudad de Nevers, donde ambicionaba edificar un sistema de enseñanza laico y racional. Allí impuso a los ricos un impuesto proporcional a las necesidades de los pobres y proclamó el derecho al trabajo. Se granjó la simpatía de la población, con lo cual la Convención lo felicita, la prensa nacional difunde sus éxitos y creció su imagen como político. Después de esto, Fouché es enviado a Lyon, que se había convertido en el principal bastión contrarrevolucionario del país. La Convención aprueba un decreto que decía que Lyon debía ser destruida y borrada del mapa y para esta misión nombran a Collot d'Erbois y a Fouché. En unos de un mes, la Comisión Revolucionaria iniciaría los juicios sumarios y las ejecuciones masivas de los rebeldes y Fouché se ganaría el sobrenombre del ametrallador de Lyon. En esta etapa fueron ejecutados 1910 franceses. Durante su estancia en Lyon, llevó una vida familiar serena y tranquila y realiza una serie de decretos que ya antes de Marx constituyen la primera expresión del comunismo moderno. En ella plantea, en estos decretos plantea, la guerra contra los ricos egoístas, la distribución del pan de la igualdad, la asistencia a enfermos, ancianos, huérfanos o indigentes, el derecho al trabajo a todos los ciudadanos y la imposición a los ricos de una tasa revolucionaria. Su actitud lo convierte en un apóstol de la descristianización. Mientras tanto, en París, Maximiliano Robespierre comienza su obsesiva campaña contra la descristianización, cuyo personaje principal era el ateísta Fouché. Y es por ello que Fouché es llamado a París a declarar ante la convención y entiende que se encuentra en peligro. Fouché despliega todo su instinto de supervivencia, intriga, conspira y logra el apoyo de algunos jacobinos. Sin embargo, es objeto de incesantes ataques. Pero alega en su defensa que él solo ordenó las medidas severas que las circunstancias y los decretos de la convención exigían. Pero Robespierre lo ataca sin piedad. Según cuentan, una noche Fouché fue a visitar a Robespierre a su casa a implorar la clemencia. Nadie supo nunca de aquella conversación, pero Fouché salió de la casa pálido y convencido de que su cabeza corre peligro. Se aleja un tiempo de la escena política. Pero vuelve a conspirar y logra que lo nombren presidente de los jacobinos. Pero una vez más, Robespierre lo ataca frente a todos y tiene que huir. Pero convencido de que la única forma de conservar su cabeza es que caiga la de Robespierre. En el club de los jacobinos reina el terror hacia el incorruptible Robespierre. Y Fouché teje sus hilos conspirativos alrededor de los miembros de este grupo contra Robespierre y logra que lo acusen de tiranía. Y este es llevado a declarar ante la convención. Por documentos de la época se ha conocido que durante la presentación de Robespierre ante la convención este no se defiende de los ataques de Fouché como hacía habitualmente. Y finalmente, en lo que se ha conocido como el 9 de Termidor, Robespierre y otros de sus partidarios fueron llevados a la guillotina el 9 de julio de 1794 sin haberle celebrado juicio. Según cuentan, Robespierre había dicho que Fouché fue el cocinero de la conspiración en su contra. También algunos historiadores han corroborado que días antes de esta presentación de Robespierre se vio a Fouché sentado en un banco de un parque hablando con su antigua novia, la hermana de Robespierre. Nunca se llegó a saber si esto había influido en el comportamiento de Robespierre pues éste nunca habló sobre el tema y se llevó este secreto a la tumba. Con la muerte de Maximiliano Robespierre se da fin a la etapa de la convención y comienza el gobierno del directorio. Y Fouché es perseguido y encarcelado debido a su participación en la etapa del gobierno de Robespierre. Y una vez más, usando sus habilidades políticas comienza a ganarse la confianza de Barras que es uno de los principales hombres del directorio ayudándolo a acabar con una conspiración llamada de los iguales lo que le vale ser amnistiado y empleado como agente diplomático del gobierno. Lo nombran embajador en la República Batava en Holanda donde obtiene éxito sin precedentes y abandona Holanda con la fama de ser un diplomático avi. Llega a París en julio de 1799 y es nombrado ministro de la policía. Desde esta posición tejió por Francia una eficaz red de agentes que puso al servicio del golpe de estado que llevó a Napoleón Bonaparte al poder colocando éste a Fouché en su gobierno provisional al frente de la policía. Napoleón reconoce la valía de Fouché pero no se sentía cómodo ante su presencia y decide desembarazarse de él suprimiendo el ministerio de la policía. Lo nombra senador y le regala dos millones de francos. Durante el periodo de 1802 a 1804 Fouché vive discretamente y amasa una fortuna que lo convierte en el hombre más rico de Francia valiéndose de sus mecanismos de información y manipulación. Sin embargo en 1804 Napoleón se nombra emperador de Francia y se ve necesitado de los servicios de Fouché que vuelve a ser el ministro de la policía. Y en el año 1809 encontrándose Napoleón en Austria Fouché enfrenta la invasión de Francia por los ingleses tomando decisiones y realizando acciones sin el conocimiento de Napoleón. Sin embargo las maniobras tienen éxito y los ingleses sufren un descalabro militar importante y Napoleón se ve forzado a reconocer la audacia de Fouché y lo nombra duque de Otranto. Sin embargo sería expulsado de nuevo del gobierno al inmiscuirse en ciertas negociaciones que Napoleón había llevado en secreto. Y éste lo nombra gobernador de Iliria pero finalmente viaja hacia la capital liuliana en 1812. Tras el fracaso de la invasión de Napoleón a Rusia y la batalla de Leysip en la que es derrotado cae el régimen napoleónico y Napoleón es desterrado a la isla de Elba. Se restauran los borbones en el trono. Los borbones no son indulgentes con Fouché ya que recuerdan su etapa como reyicida. Pero Napoleón escapa de la isla de Elba y se dirige a París sin encontrar ninguna resistencia en su camino al cual llegó en 1814 dando inicio al gobierno de los 100 días. Fouché vuelve a ser colocado en el puesto de ministro de la policía. En 1815 la Alianza Internacional derrota a Napoleón en Guadalupe y Fouché negoció el traspaso de poder con los aliados. y contribuyó al retorno de la monarquía y comienza a relacionarse con Luis XVIII que al principio se negó a darle al ministerio de la policía por su participación en la ejecución de su hermano Luis XVI pero luego consigue el puesto. Pero también fue alejado del mismo y enviado a la embajada francesa de Sajonia. En 1816 fue destituido de su cargo diplomático debido a una ley emitida en Francia que proscribía a los rejicidas y debió abandonar Sajonia y refugiarse en el imperio austriaco. Luego se traslada a Trieste donde fallece en 1820. Joseph Fouché ha pasado la historia como el arquetipo negativo y maquiavélico de un político gracias a su sagacidad de mantenerse en el poder a toda costa sin importar quién gobierne. Fue un poder en la sombra que sobrevivió a las figuras más poderosas de Francia de su tiempo como Maximiliano Robespierre y Napoleón Bonaparte ambos desearon su muerte pero no pudieron acabar con él. Fouché descubrió que el poder es ante todo eficacia información y sobre todo propaganda. Y hasta aquí esta pequeña crónica de los principales hechos de la vida de Fouché un personaje odiado y despreciado por muchos y admirado por unos pocos espero que nos encontremos en nuevos videos no olvide suscribirse y activar las notificaciones y así se entera de las nuevas producciones que tenemos para usted si le ha gustado el video regálame un like gracias por verlo chao nos vemos nos vemos ¡Gracias!